Proverbios 3 Proverbios 3. Una vida con sentido. ¿Podemos vivir una vida de satisfacción en este mundo? ¿Qué nos produce satisfacción? ¿Tener una carrera profesional, un buen trabajo, acumular recursos? El capítulo 3 de Proverbios parte de una premisa clara. Se necesita la sabiduría en nuestra vida para poder vivir plenamente y eso se percibe en todo el capítulo. Pero, ¿qué significa la sabiduría en la vida humana? Proverbios 1.7 ya había dejado muy claro, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este es el fundamento de toda buena vida. Salomón empieza el capítulo invitando a guardar la ley de Dios bajo una promesa condicional de clara. Si guardas la ley de Dios, hallarás gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Los siguientes versículos muestran recomendaciones precisas para tener presente en nuestra vida que podríamos resumir en esta frase. No trates de obtener sabiduría en ti mismo, sino fíate en Jehová de todo corazón. Los consejos que se ofrecen en la parte central pueden ser resumidos en dos partes. Amar al Señor con todo el ser, amar al prójimo. ¿Esto te hace recordar a alguien? Sí, efectivamente, Jesús resumió la ley con estas dos frases registradas en el Evangelio según San Mateo capítulo 22. Comprender es importante, primero porque para vivir una vida plena necesitamos tener sabiduría, y la sabiduría no proviene del hombre, sino del temor, del respeto a Dios y a su palabra. En segundo lugar, para vivir una vida plena debemos respetar a nuestro prójimo y amarlo genuinamente tal como lo hizo Jesús. ¿Podemos relacionar estas dos últimas premisas? Claro, el temor a Jehová se refleja cuando nosotros amamos a Dios y lo obedecemos, una obediencia regida por el amor y la gratitud a quien nos dio todo. A veces, nuestro corazón es duro para poder comprender los consejos de Dios para vivir una vida satisfecha. Es un problema con enorme vigencia. Las cosas que obtenemos no parecen darnos satisfacción plena. Dios es muy claro con el problema humano. No debes confiar en la sabiduría propia, sino en la sabiduría de Dios. ¿Por qué buscamos en los lugares equivocados? ¿Por qué seguimos caminos que no conducen a Dios? ¿Por qué no hemos aprendido a vivir con la sabiduría del cielo? Seguramente esto último. El último versículo de este capítulo nos deja una tajante afirmación. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿En qué bando queremos estar? Dios extiende la invitación para vivir con su sabiduría. Amar a Dios y a nuestro prójimo son elementos que nos ayudan a vivir una vida plena. No podemos seguir buscando cisternas que no tienen agua de vida. Mejor busquemos al Señor hoy y ahora. Y Él nos enseñará a vivir una vida que tiene sentido. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la orientación de tu palabra. Y te pedimos nos des coraje, valor, para vivir amando a Dios por sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que podamos tener un adecuado relacionamiento contigo, lo cual nos llevará a tener un adecuado relacionamiento con los demás. Abrázanos a todos con tus bendiciones. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén. Amén.